Oye mi amor, con la roja no Te ponen temendo primero por tu propia protección Y así evitar que te arrolle una mano a un camión Con la verde sí, con la roja no Oye mi amigo tu velo pasó a la roja y ahora duerme en un panteón Con la verde sí, con la roja no Estoy preparando una lancha, una lancha de botón Con la verde sí, con la roja no Que le pasan los choferes, que pasan la roja en baña Con la verde sí, con la roja no Con la verde, con la verde Con la verde sí, con la roja no 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 Estoy preparando un carro para volar en baña no Con la verde sí, con la roja no Con la verde sí, con la roja no Son la roja no ¡Gracias!